Hola a todos, gracias por el favor de su sintonía. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartiremos con ustedes, como de costumbre, el Evangelio de este domingo. También hablaremos, por supuesto, sobre el tema especial que hemos escogido para el día de hoy, sobre la dignidad humana y la conciencia moral. Y hablaremos un poco sobre las incidencias de la Asamblea Plenaria de nuestros Obispos. Y comentaremos las actividades de esta Arquidiocese de Santo Domingo en estos días más recientes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos amigos y amigas en el Señor. Bienvenido a este y su programa Pastores con Olor a Ovejas en este primer momento. En la compañía de nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. ¿Quién le saluda muy cariñosamente y contento de estar con ustedes otra vez? Claro que sí, con mi hermano y amigo, el Padre Vicente Sánchez. Saludos, Monseñor, Padre Kennedy y amigos que nos sintonizan, siempre con Pastores con Olor a Ovejas. Siempre es una alegría estar con ustedes y más cuando uno ve tantos hermanos y hermanas que nos saludan, que nos ven, que nos sintonizan. Y ya, yo me sorprendo, Monseñor, porque de que ven a uno, Pastores con Olor a Ovejas. Entonces, efectivamente, yo sé que están participando y viendo. Pues vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. El Evangelio correspondiente al domingo 15, decimoquinto del tiempo ordinario, está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versos del 7 al 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los reciben, ni los escuchan, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, gracias a Dios por esta palabra, por este evangelio de esta semana, de este domingo 15. Donde vemos ahí, contemplamos el envío misionero. Jesús que envía a sus discípulos y los envía de dos en dos. Esto tiene un gran significado. Lo primero que el envío. Jesús envía a sus discípulos. Los envía para anunciar el evangelio. Para llevar la buena noticia del reino a toda la creación, a todos los pueblos. El envío. Él los ha escogido y los ha enviado. Ese es un proceso para todos nosotros, para todos los seguidores de Cristo. Una vocación, que es la escogencia, el ser escogido, y un envío. Ese envío es para hacer lo que Jesús le manda. El enviado no puede hacer lo que a él le parezca. Le envía con un mensaje, le envía con una encomienda y representa a aquel que lo envía. En este caso, a Jesús. Vocación y envío. Pero ese envío que supone una misión, el envío misionero, hay como una metodología, una estrategia de dos en dos. Muy importante esto. Para que nosotros sepamos que estamos en compartir la misión. Compartimos la misión, de dos en dos. Significa que nos ayudamos, que somos corresponsables. Somos corresponsables en una misión, de dos en dos. Viene a la mente el pensar en la comunidad, en la comunión. No en la individualidad. En el envío misionero no podemos pensar en la individualidad. Yo soy misionero de mi parte, soy misionero solo. No, soy misionero con otros. Es decir, con los demás discípulos. Muy importante esto de el ser con otros, el actuar con otros. Y eso es la iglesia hoy. Eso es la iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II ha definido la iglesia como misterio de comunión. Misterio de comunión. Es decir, en la iglesia somos un cuerpo, la iglesia somos una comunión. Y en esa misión que el Señor nos encomienda, la hacemos con los otros y nunca individualmente. Y qué bueno que Monseñor dice eso, porque hoy aparece tanto el individualismo. Aparece tantas veces buscando lo propio, lo mío. Incluso las propias familias cuando tuve eso. Incluso cuando hay alguna herencia. Oye, miremos la parte humana. Miremos siempre la familia. Miremos a los demás. Es cierto que yo tengo que tocar una parte, pero da, alcanza para todo, da para todo. Y eso es lo principal. Ese sentido de hermandad, ese sentido de fraternidad entre nosotros. Claro, si practicamos ese amor así, hay menos violencia, hay menos separación, hay menos individualismo. Y eso es lo más importante. Dice también que ellos salieron a predicar la conversión. Echaron muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los curaban. Qué bueno también cuando los discípulos salen a llevar la buena nueva. Yo me recuerdo que el otro evangelio dice, Señor, cuando regresan esos doce discípulos, dice, Señor, hasta los demonios se sometían en tu nombre. Y ahí aprovecha el maestro y le dice, no se alegren por eso, alegrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa es nuestra mente, ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito, ir conquistando con la gracia de Dios el reino eterno y con la fraternidad entre los hermanos. No, Señor, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, evidentemente el Señor no solamente nos envía de dos en dos como una comunidad de evangelizar, que es lo propio de la iglesia, sino que también a esa misión el Señor nos da junto a ella el poder, la fuerza, la autoridad para realizarla. Y es lo propio que se puede observar cuando el Señor le da el poder para echar fuera el mal, para liberar, para anunciar a Cristo, anunciar el reino de Dios. Esto es lo propio de nosotros en la iglesia y hemos de sentirnos partícipes, corresponsables de esta misión de la iglesia. Y aunque encontremos muchas dificultades en el camino para cumplir con esta misión, esta tarea que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros, contamos con su gracia. Contamos con la fuerza, con la presencia de su Espíritu, que es el que nos guía, el que nos ilumina. Y por eso siempre hemos de pedir la fuerza del Espíritu Santo para que la iglesia pueda llevar a cabalidad esta misión que el Señor nos ha puesto, la de anunciar su reino, lo de llevar su palabra a todos los rincones de la tierra. En esa misión que el Señor encomienda a los discípulos, es decir, a su iglesia, a sus seguidores, Él le dice que no busquen seguridades, que su seguridad, la seguridad de los discípulos es Él, es el Señor. Señor, no lleven dinero suelto, no lleven alforja, no se preocupen por qué van a comer, ni busquen nada, seguridad material. La seguridad del misionero es Cristo el que le ha enviado. Esa es la seguridad. Y en nombre de Él, de Cristo que nos envía, es que vamos a cumplir la misión. Es muy interesante que esta advertencia de Jesús les encargó que no llevaran para el camino, que solamente llevaran un bastón y nada más, queriendo decir que la única seguridad que ustedes deben tener soy yo, yo que les he escogido y que les envío. Y eso es bueno, monseñor, cuando uno tiene al Señor como seguridad, para que vean que Dios provee, para que vean que Dios va a darle la gracia de que puedan encontrar todo lo necesario para la misión, para que después los frutos, no piensen que son ustedes, sino el Señor que ha provisto para todos nosotros. Y después de este mensaje de la providencia divina y de la seguridad, pues entonces vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores, con Rora Ovejas. Siempre en este segundo espacio del programa procuramos introducir un tema para reflexionarlo a fin de que nos siga iluminando cómo vivir nosotros, nuestra fe, cómo ser cada vez mejores cristianos. Y uno de los aspectos que hemos de observar siempre es sobre la conciencia, uno de los temas que hemos de reflexionar en cada momento. Cuando hablamos de la conciencia, monseñor, padre Kennedy y amigos que nos siguen, casi siempre tendemos a mirar a la profundidad de nuestro ser, de nuestro interior. Y nos referimos como a esa voz que nos habla desde el interior, que nos indica cómo nosotros hacer una buena valoración de las personas, de los hechos, de los acontecimientos. Y como que nos permite también mirar en qué dirección hemos de tomar nuestras buenas decisiones. Casi siempre la gente habla de estas cosas cuando hablamos de la conciencia. Y hay momentos en los que la gente o decide mal o de manera equivocada, y la gente como que cuestiona la conciencia de esa persona. Así que por eso traemos hoy esta temática de la conciencia, mirando desde la dignidad humana este aspecto fundamental de nosotros como seres humanos y como cristianos también. Dice también que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo del corazón. Eso es importante ver que dentro de la dignidad humana, todas las personas tienen la dignidad humana y también hay una conciencia que siempre está ahí, tiene martillando cuando uno hace algo mal, cuando uno se sale, vamos a decir, de los cánones de Dios. Esa dignidad de la persona humana. Realmente es bueno decir que esta reflexión o esta enseñanza está sacada del catecismo de la iglesia católica, es decir, es doctrina de la iglesia que hay que creer, que nosotros tenemos que creer, doctrina de la iglesia. La conciencia. ¿Cómo nosotros podríamos definir o concebir lo que es la conciencia? Es algo muy dentro de nosotros, algo que a pesar de todo lo que hay afuera, en el ambiente, eso está como un sagrario, está como algo inviolable, la conciencia. En el interior de nosotros hay ese elemento que nos mueve, que nos indica, es como un indicador de lo que está bien, de lo que está mal, un indicador. Nosotros actuamos y vivimos por ese indicador. Y cuando hacemos cualquier cosita que no va de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de Dios, ese indicador nos lo indica, interiormente. No es que hay una alarma afuera que suena, no, no. Es dentro de nosotros como que suena esa alarma, ese indicador de lo que estamos haciendo. Y entonces nos dice, nos dice ese indicador que eso está mal hecho. Si nosotros seguimos, continuamos y lo hacemos, pues ya sabemos, pero la conciencia va a seguir martillando, la conciencia va a seguir indicando que eso está mal. Así que es como ese indicador que nosotros no vemos ni sentimos así físicamente, pero sí que está ahí y nosotros tenemos que dejarnos llevar de esa conciencia. Cuando, por ejemplo, vemos a alguien que hace algo en contra de los demás y pensamos y decimos, pero ¿será que no tiene conciencia? Ese no tiene conciencia porque se atreve a hacer esas cosas. O sea que, muy importante esta reflexión y esta enseñanza que nos trae el catecismo de la Iglesia Católica. A mí también me gusta mucho cuando dice el catecismo que la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. Esa conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, sea como el ayudante de Cristo, dice Newman, que es la conciencia. Entonces, qué bueno cuando tenemos una recta conciencia que ya nos dice qué debemos hacer y qué no. Porque cuando el ser humano hace lo que no debe, oye, ya la misma conciencia está martillando y está ahí siempre indicando, ten cuidado, ten cuidado, esa buena conciencia que debemos tener todos para que evitemos todo hecho realmente que no vaya con la ley de Dios, con los mandatos divinos. Y el mismo catecismo de la iglesia católica nos recuerda que es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para poder seguir la voz de la conciencia. Dice que esa exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros nos disponemos para acudir al sacramento de la confesión o la reconciliación, hacemos lo que se llama un examen de conciencia que es precisamente mirar hacia nuestro interior y reconocer qué cosa hemos hecho mal, en qué cosa nos hemos equivocado, qué cosa no hemos decidido o actuado correctamente y es en ese examen interior precisamente que nosotros identificamos cuáles son las cosas que no hemos decidido bien o hemos actuado bien para tratar de reparar el mal que hemos causado con esto también. De modo que la conciencia nos dice interiormente qué está bien y qué no está bien y nos impulsa a decidir correctamente. Yo hablaba de que no tiene que ver así la conciencia con el mundo exterior porque es algo interior pero del mundo exterior puede venir, puede haber ayuda a la conciencia y pasamos a ver lo que es la formación de la conciencia la conciencia de una persona se forma por eso es necesario la educación es necesario la formación cristiana para formar la conciencia y que a partir de ahí de esa formación el individuo pueda pueda juzgar pueda decidir pueda discernir conscientemente es importante la formación que tengamos una conciencia formada para evitar los males para evitar los errores y para evitar los pecados también bueno pero uno ganaría mucho monseñor cuando uno tiene una conciencia bien formada porque se evitaría de muchas situaciones en la vida porque muchas veces cuando uno no está consciente de algo va a errar mucho en la vida por eso esa formación esa educación de la conciencia es una tarea de toda la vida porque siempre tenemos que estar formándonos educándonos y evitando situaciones en la vida realmente para no caer en fallos y en pecados grandes de toda la vida significa desde niños desde pequeñito en el hogar en la familia se forma tiene que haber esa formación de la persona para que vaya formándose formando esa conciencia moral y en la formación de esa conciencia moral Monseñor Padre Kennedy y amigos tenemos a nuestras manos los elementos que nos permitirán procurar poco a poco ir creando formando una verdadera conciencia dentro de ello está la palabra de Dios que la tenemos a nuestras manos y que nos da los criterios fundamentales para nosotros formarnos y educarnos bien la conciencia y poder luego decidir correctamente y agradar a Dios con nuestras acciones y nuestras decisiones también la misma práctica de la oración cristiana nos ayuda a formar la conciencia y como ya lo expresaba Monseñor en ese trato en el hogar en la familia vamos aprendiendo también esos modos de nosotros tomar las decisiones y nosotros actuar correctamente atendiendo al buen ejemplo de nuestros padres como es una tarea de toda la vida no podemos esperar quizás a los años últimos de nuestra vida de nuestra vida adulta sino que desde pequeños ya hemos de ir trabajando en ese proceso de formación que es constante que es permanente claro que si entonces y que vemos también que esa formación de la desconsciencia que tenemos que examinarnos con frecuencia con cada equitiempo examinarnos interiormente estamos actuando bien realmente estoy prestando un servicio en mi familia en la comunidad en el grupo realmente como debo o no tengo esa conciencia del buen trato con el hermano entonces a revisarnos interiormente y a tener una conciencia sana y una conciencia que ayude también a los demás un señor padre Kennedy y queridos amigos con su nuencia vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores como Loro a veras